El secretario de Espacio Público explicó cómo avanza el proceso del traslado de 80 cocinas a espacios mejorados en el centro de Barranquilla. Vamos a reubicar aproximadamente 80 cocinas en tres puntos. Uno es el Paseo del Sabor que ya estamos ejecutando. Ya estamos precisamente en una etapa en la que va a entrar ya AAA y alumbrado público. Creería que estamos inaugurando en noviembre. Y Volpi Robertico donde vamos a tener 27 cocinas también. Con esto como te digo vamos a completar casi 80. Indicó que el distrito por medio de estas iniciativas busca brindar unas mejores condiciones laborales a estas mujeres que además son capacitadas y dotadas con nuevos utensilios. Buscamos dignificar de estas personas que venden estos productos en la calle. Aparte de que los venden en unas condiciones poco saludables, utilizan gas en algunos casos. Tenemos identificadas en el centro de Barranquilla 178 cocinas de las cuales, como te digo, este año vamos a, en los próximos dos meses vamos a reubicar aproximadamente 80 cocinas de estas. A finales del mes de noviembre será inaugurada la calle del Sabor, un espacio en el centro de Barranquilla para resaltar la labor de estas cocineras tradicionales. A finales del mes de noviembre será inaugurada la calle del Sabor.